¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Bruno Capella, gerente comercial de la firma Giuliani Hermanos de Raffaella Santa Fe, una fábrica nacional. Nos dedicamos a hacer básicamente equipamiento para la producción de alimento balanceado de distintas especies, avícolas, porcinos, bueno, que es concretamente esta feria, pero también atendemos otro tipo de mercados como el rubro aceitero o rubros como alimentos para mascotas y demás. Pero bueno, eso lo pueden ver en nuestra web, en nuestro portfolio, cuando ustedes deseen visitarla. En esta oportunidad estamos en esta edición, en la feria, de 2023. Trajimos una máquina que es una prensa peletera. La trajimos desarmada por dos cuestiones para que puedan ver la calidad del equipamiento, las piezas y también porque pesaba unas cuantas toneladas para bajarla en un solo movimiento. Pero bueno, es una prensa que ronda 30, 35 toneladas horas de peletizado. Y bueno, nada, estamos disfrutando acá de las visitas, viejos amigos, viejos conocidos y bueno, nuevos clientes y nuevos conocidos también que han venido a curiosear y a ver un poco toda la feria. Así que bueno, les agradecemos a todos los que vinieron y recomendamos a los que vean esto y no han venido en esta edición que vengan en la próxima, que es una feria que siempre tiene cosas lindas, muchas cosas para ver y bueno, muy recomendable para pasar un rato por lo menos charlando con distintos proveedores, no solamente con nosotros. Desde ya, gracias y nos veremos la próxima edición. ¡Gracias!